Estás desorientado y no sabes que bonde hay que tomar para seguir Y en triste desencuentro con la fe, en cruzar el mar y no podés La araña que salvaste, te pido que vas a hacer, el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que vas Y todo carnaval, gritando pisoteo, la mano fraternal que Dios te dio En desencuentro, si hasta Dios está lejano, saldrás por dentro Todo el cuento, todo el fin, sí, porfa contramano, grupitrante o Jesús A ver, bien, dire tu hermano, se te cuelga de la coroa Hiciste con ternura y el amor, te devoro de atrás Hasta el fin y hora, se rieron de tu abrazo y hay no más Sentieron como el coro, como el aburrón Amargo de ese encuentro, por debes desagrader Creíse el lógic y el laboral de tu vida Por eso en tu total, fracasos de vivir Y el tiro del final te bajaré Por eso en tu total, fracasos de vivir Y el tiro del final te bajaré Y el tiro del final te bajaré Y el tiro del final te bajaré Más cago